¿Qué tal gente? Bienvenidos a otro video de Genshin Impact. Hoy vamos a enfrentar al boss nuevo que salió en la versión 1.1. A Shield, Tartaglia, Nobile, como le quieran llamar. Se llama igual, el cabrón tiene más nombres que la perra de tu vecina. Hablo de la mascota, eh. Hablo de la mascota de la vecina. Este boss que va a ser semanal, ya lo derrotamos una vez en la historia. Porque en la historia tienes que pelear con él. Así como peleas con el Storm Terror y con el Lobito. Ya lo derrotamos. Obviamente no a la primera, lo derroté al tercer intento. En el tercer intento le gané. Entonces ahorita ya podemos derrotarlo en el intento de esta semana, ¿no? Es un intento por semana, igual que los otros dos bosses. Entonces, es un boss que sin temor a equivocarme, mete más o siento que es un poco más difícil que el Lobito o que el Dragón. Obviamente eso también tiene que ver con el hecho de que es nuevo. Apenas vamos conociendo sus habilidades y apenas vamos descubriendo cuál es la mejor manera para derrotar fácilmente a este boss. Entonces, curiosamente, yo que ya lo maté una vez, este boss tiene tres formas. O sea, se transforma dos veces, ¿no? Se transforma dos veces, entonces tiene tres formas. Y en la última forma que se supone que es la más difícil, encontré una manera de ganarle, pero muy fácil, gente. Muy, muy fácil. Vamos a ver si lo puedo hacer igual para que vean cómo lo hice en la tercera forma. A ver si no nos pega una chinga, pero pues vamos a verlo de una vez. Vamos a meternos aquí al dominio este. Y si se fijan, las recompensas son muy parecidas a las del Storm Terror y a las de Andrews, el Lobito. Claro que este trae estos ítems especiales que me imagino yo que son para subirle el talento a los personajes nuevos que se vienen. O que ya llegaron como Diona, el mismísimo Childe o Tartaglia. Y los que van a salir, Zhongli y la otra, no me acuerdo cómo se llama, esta guitarrista de fuego. No recuerdo el nombre, pero las recompensas son más o menos la misma. Tenemos por aquí los objetos para forjar armas con el herrero. Y tenemos aquí un gladiador legendario y un errante legendario. Y pues también nos dan cuatro estrellas. Nos da el Berserker, nos da el Instructor, nos da el Exiliado. Y pues nada más. Y muchos de estas piedritas. Vamos a enfrentarnos del Nets. Bueno, para empezar, el team. Nosotros somos Free to Play, gente. Y si se fijan, traemos aquí a Razor con el arma, el prototipo de Aminus. Que es la del herrero. Lo único que sí compramos, siempre lo digo en los videos. Para que después nos digan, ¡Ey! ¿No quieres Free to Play? Que no sé qué. El pase de batalla sí lo compramos. El pase de batalla sí lo compramos. Pero vamos a hacer este boss con el arma Free, por así decirlo. Que haces con el herrero. Y los demás personajes, pues tengo aquí a Xiangling en 50. A Bárbara en 60. Y a Fish en 80. Estos son mis mejores personajes en 80. Y el Diluc apenas lo estoy subiendo. Que está en el nivel 80. Pero apenas estoy sacando el set. Ya saben que Diluc, para que funcione bien, necesita el set de la broja. Y todo ese rollo. Pues apenas estoy equipando a Diluc. Este es mi, se puede decir, mi mejor team. Este, tristemente. Pero pues es lo que pasa cuando... Cuando eres pobre, gente. Ni modo. Entonces, vamos a darle. Vamos a entrar de una vez al desafío. Lo primero que yo hago, en la primera forma. Agarro mucha distancia. Agarro mucha distancia con Fishel. Agarro mucha distancia. Él tiene ese ataque. Vamos a dejarle aquí al cuervito para que le pegue. Él tiene ese ataque que, pues, es obviamente un arco. Y luego tiene esas ondas de hidro. Vamos a pegarle. Uy, uy, muévete, muévete. Se dan cuenta de lo que mete, o sea. El vato mete muchísimo. El vato mete muchísimo. Aquí, simplemente corriendo. Vamos a ponernos el aura esa de agua para que nos cure un poquito. Ahí vienen las olas. Vamos a dejarle ahí al Oz para que le pegue. Este ataque que tiene, pues, simplemente hay que esquivar. Hay que esquivar la zona. Se fijan. Esa es una ballena. Ojo con la ballena, porque esa ballena mete muchísimo. Te mata, o sea, te mata de uno. Esa ballena te mata de uno. Cuando en el área en la que sale y en la que entra. Vamos a correr. De hecho, vamos a ponernos el aura de bárbaro otra vez para curarnos. Recuerden que esa aura los cura en el tiempo. Vamos a dejarle a Oz aquí otra vez. Lo dejamos muy lejos. Dejamos a Oz muy lejos. Vamos a meterlo aquí. Ahí sí. Ahí sí le pegue el Oz. Ahí sí le pegue el Oz. Ojo, ojo. Uy. Pensé que me iba a pegar. Ey, traemos a... Nos mató a Fischl. Gente. Yo no vi en qué momento nos mató a Fischl, eh. Pero nos la mató. Sí, miren. No trae vida, la desgraciada. Bueno. Entonces, si se fijan, manteniendo un poco la distancia con el batillo. Todo está bien. Ahí va a tirar las olas. Miren, vamos a pegarle aquí. Manteniendo un poco la distancia con él. Si tienen un personaje arquero que traiga... Vamos a dejarle al cuervo ahí. Yo creo que... Uy, ojo. Ya se va a transformar. Vamos a meterle el aura a Fischl para que se cure. Y esta sí está un poquito más difícil. Esta sí voy a tener que... Ya con su DPS tienen que darle con todo. Hace ese deslizamiento. Pero vamos a seguir manteniendo la distancia, gente. Porque el boss mete muchísimo. El boss mete muchísimo. Entonces... Vamos a tratar de ponernos cara a cara contra él ya. Sacamos a nuestro DPS principal, que es el Razor. Y le damos, eh. Fíjense, fíjense, aquí en la segunda transformación hay que darle con todo. Con todo hay que darle en la segunda transformación. En la primera mantuvimos la distancia. Mantuvimos la distancia. En la segunda sí nos vamos... Nos vamos a saco con nuestro DPS principal. Y en esta tercera transformación, gente. Que... Tendría que ser lógicamente la más poderosa por toda esta faramalla que hace. Nosotros en el primer intento, en la primera que lo matamos, lo hicimos manteniendo también la distancia. Igual que con el primero. Que con la primera forma. Manteniendo la distancia con un arquero. Así fue como lo hice fácilmente, eh. Y simplemente tienes que evadir. Tienes que evadir ataques y listo. Entonces, vamos a ver por ahí la cinemática. El Shielde o Tartaglia. O Novi, no entiendo por qué te cambian tantos nombres. Eh, creo que Tartaglia es nuestra traducción. Shielde es en inglés. Y... No. Novi, creo que es en inglés. Y Shielde es en el original. Entonces, vamos a... Vamos a curar a la... A la morrita esta. Y van a ver que vamos a utilizar la misma técnica. Hay que mantener la distancia nada más. Y evadir. Vamos a ponerle ahí a Loss a que le dé una Social. Ojo, ojo. Hay que evadir. Y le seguimos pegando, eh. Obviamente tardamos... Tardamos un poquito porque pues le estamos... Le estamos pegando a pura flechita, gente. Pero... Pero miren, ahí va la vida. Ahí va la vida, eh. Y hay que esquivar. Hay que esquivar. Uy, ojo, eh. Vamos a curar. Vamos a curar. Vamos a dejarle aquí a Loss. Para que le pegue. Igual, le seguimos, le seguimos. Hay que esquivar. Ojo, ojo, ojo. Ojo con la ballena. No. Uf. Ya nos mató, eh. Si se dan cuenta, mete mucho. Entonces, como ya no... Ya vamos a... A tratar de darle con todo con el DPS. Vamos a... A pegarle con Razor. Entonces, aquí... Si no me hubieran matado a la... A la Fischl, yo le seguiría... Uy. Vamos a... A revivirle a todos modos. Eh... Si no me hubieran matado a la Fischl... Ojo, ojo con eso. Hay que buscar una zona donde no nos pegue. Uy. Vamos a curar. Entonces... Con el personaje que tengan. Que tengan a distancia. Pueden meterle unos buenos... Flechazos. Ojo, ojo. Aquí. Hay que correr. Esa nos va a matar de una. Hay que matar. Hay que correr. Hay que correr. No. Miren. Lo que pueden hacer... Lo que pueden hacer con esa. Pero no lo hice porque no tenía cargado el ulti. Cuando les hace esa habilidad que les aparece encima. Lo que pueden hacer es... Tiran su ulti. Tiran la animación del ulti. Recuerden que la animación del ulti los hace... Los hace inmortales por un momento. Ojo con la ballena. Ojo con la ballena. Que esa ballena mete mucho. Yo creo que ya le queda poco, eh. Si se fijan, está un poco bugueado. Está un poco bugueado porque traemos al... Traemos la ulti de Razor, eh. Y no salía. ¿Ven? Listo. Se murió. Nada. Listo, gente. Un golpe. Y se acabó. Se fijan, no está tan difícil. Pueden ganar. Pueden ganar mucho tiempo si mantienen al boss a distancia. Le pueden bajar mucha vida. Y ya cuando le quede poca, entran con su DPS principal. Vamos a usar la resina. A ver qué nos da. Miren, por ahí nos da... Nos dio una copa legendaria. Nada mal. Y pues todos los demás ítems. Nada mal. Perfecto, gente. Ahí está la copita. Entonces, recuerden que... Muy importante mantener la distancia para empezar a poquearlo. Ya que lo tienen bien poqueado, ya le entran con el DPS principal. Espero que les sirva de algo, gente. Estoy seguro que conforme lo vayamos haciendo. Esta es la segunda vez que lo hago. Vamos a ir detectando los puntos débiles de este boss. Y hacerlo todavía mucho más fácil. Así que espero que les sirva, gente. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video.